qué tal gente bienvenidos a este pequeño podcast un gusto platicar con todos ustedes en esta noche de jueves estamos checando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de protoch 801 gracias por acompañarnos y bueno qué ocurre en el protoch inicial el equipo de los gigantes parte favorito para notar primero en el primer cuarto en un 48.39% los osos de chicago están en un 29.80% para notar primero en ese primer cuarto qué pasa con la quinera sencilla bueno la diferencia máxima de 6 puntos está dominando en muchos partidos por ejemplo los santos enfrentando a los vikingos 42.20% de la gente va por este resultado los vikingos están en un 38% para ganar este encuentro por más de 6 puntos y los santos están en un 19.80% qué pasa con los halcones enfrentando a los cafés la diferencia máxima de 6 puntos vuelve a ser el porcentaje más alto en un 47% aquí los cafés están en un 35.45% y los halcones están en un 17.55% qué pasa con los cuervos enfrentando a los vikingos lo mismo la diferencia máxima de 6 puntos es el porcentaje más alto en un 46.84% después tengo los vikingos en un 36.66% y los cuervos están en un 19.50% después tengo los vaqueros enfrentando a los commanders interesante aunque quizás medio mundo nos podríamos estar equivocando los vaqueros parten favoritos para ganar este encuentro por más de 6 puntos en un 66.69% una defensiva de los vaqueros que no se ha visto para nada mal 27.18% por diferencia máxima de 6 y los commanders es en un 6.13% después tengo los leones enfrentando a los halcones marinos los leones parten favoritos para ganar este partido por más de 6 puntos en un 49.70% 35.63% por diferencia máxima de 6 y los halcones marinos están en un 14.67% después tengo a los tejanos enfrentando a los cargadores el equipo visitante parte favorito para ganar este encuentro por más de 6 puntos en un 46.85% 36.19% por diferencia máxima de 6 y los tejanos están en un 16.96% después tengo a los potros enfrentando a los titanes en un 50.82% la diferencia máxima de 6 puntos es el porcentaje más alto después tenemos a los potros en un 30.22% y los titanes se quedan en un 18.96% después tengo a los gigantes enfrentando a los osos de chicago bueno la diferencia máxima de 6 puntos también es el porcentaje más alto aquí en un 49.34% los gigantes están en un 33.83% perdón y los osos están en un 16.83% después tengo a los acereros enfrentando a los acereros que parten favoritos para ganar este encuentro por más de 6 puntos en un 50.76% 36.72% por diferencia máxima de 6 y los jets están en un 12.52% después tengo a las panteras enfrentando a los cardenales en un 40.98% la diferencia máxima de 6 puntos es el porcentaje más alto los cardenales están en un 30.10% y las panteras están en un 28.92% después tengo a los raiders enfrentando a los broncos en un 48.12% la diferencia máxima de 6 es el porcentaje más alto después tenemos a los raiders en un 28.74% los broncos están en un 23.14% después tengo a los bucaneros enfrentando a los jefes de Kansas City bueno la diferencia máxima de 6 también es el porcentaje más alto en un 47.76% en un 47.76% Kansas City está en un 34.18% y los bucaneros están en un 18.06% después ya para cerrar todo esto tengo a los 49 enfrentando a los carneros en un 43.16% la diferencia máxima de 6 puntos es el porcentaje más alto después le sigue a los carneros en un 36.30% y después tengo a los 49 en un 20.54% entonces ahí está chicos estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los medios de ProTouch 801 piense mucho, pásenlo bastante bien hasta luego